Siento la energía, suena la canción La pista de baile, en medio estoy yo Tuve la alegría y se la di a tu corazón Ya no existe nadie, solo somos dos Quieres que te hable, pero yo no hallo mi voz Dejo que te expreses, rujo cual león Dejo que me mires, soy todo pasión Dejo que me mires, con todo tu amor Ya no siento el suelo, he roto el desflor Todo se rumba y no siento temor Todo está cambiando y no es para mejor Pero estoy bailando, no siento temor Baila Portuguesa, devuelve mi visión 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 Ya no sé si existo, pero sé que estoy aquí Nada yo te pido, tu sabes fluir Baila Portuguesa, hasta que te quieras ir Siento algo muy fuerte, esto es ancestral Siento algo por dentro, que no está ni bien ni mal No está ni bien ni mal, parece libertad Mente del humano, parte del animal Esto es una cueva, somos esa hoguera Todos orbitando, brillan como velas Nuestra luz alumbra, pa' que no se pierdan El frío de diciembre, ya no los congela Baila por tu edad, vuelve mi visión 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 Baila por tu edad, vuelve mi visión